Nosotros los pentecostales, bendito Dios, yo puedo decirte que cada quien hace nacer ese pentecostal en su vida, cada persona a su manera. Yo no me estoy guiando por Martín Lutero. Yo no me guío por todos esos permártires, hombres de Dios que dieron su vida por el cristianismo. No, eso es personal, individual. Y yo le pido a Dios que Dios me dé cada día, que me enseñe. Porque yo que me voy a batir, imagínate, la Biblia, amado hermano, amado Sebastián, dice que Jesús hizo muchas cosas, muchas, muchas, que ni aún, si aún no alcanzarían los libros, Sebastián. Esto no es de tanto libro, porque de qué me sirve a mí que yo me sepa la Biblia de la A a la Z? De qué me sirve a mí, bendito Dios, alabado sea el nombre de Jesús, que yo sea un erudito en la palabra, como Pablo, el apóstol Pablo, cuando era Saulo, era un erudito, Sebastián. No era cualquier personita, era un estudioso de la ley. Pero qué pasó? Dios lo tiró al piso. Muy bien. A ver, en cuanto a esto que estamos hablando, usted me estaba diciendo acerca de el conocimiento, que a veces no hace falta ser un erudito. A ver, yo estoy de acuerdo totalmente en que el conocimiento es necesario para caminar y para ser guiado por el Espíritu Santo. Sin conocimiento bíblico, uno no puede ser guiado por el Espíritu Santo. Espérate, no estoy diciendo que está mal, al contrario, yo te he licitado en muchas ocasiones. Sí, 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 no, 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 totalmente. No creo que yo no estoy leyendo. Yo acá leo, yo acá me escrudiño y le pido a Dios siempre que me ayude. Pero por leer, vuelvo y te lo repito, no me malinterprete. No, 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 yo no me creo más que nadie, porque eso es algo personal. Tú eres con Dios, pero yo no para que me vean. No, no, totalmente entiendo, pero déjeme cerrar esta idea. O sea, a ver, el conocimiento es necesario para caminar en santidad y en obediencia, pero no es suficiente. No es suficiente porque muchos fariseos se conocían las Escrituras y se fueron todos al infierno. Y muchos cristianos hoy en día son muy buenos teólogos y no son ejemplo de nada. Pero sí que es necesario porque... ¿Y el pueblo pereció por qué? Por falta de conocimiento, pero a esto es lo que voy. A ver, pero decimos, el pueblo pereció por falta de conocimiento y vemos que en las denominaciones... A ver, yo cuando hablo, yo sé que por ahí usted dice de generalizar. Yo no estoy generalizando. Por ejemplo, hagan de cuenta de que dicen, los argentinos son todos unos chantas y unos tramposos. Yo no me puedo ser responsable. No puedo decir, pero ¿por qué se meten con los...? No, porque no es para mí. Los argentinos son unos asesinos, no. Ahora, si yo digo que los pentecostales no estudian las Escrituras, los que estudian no tendrían por qué hacerse responsable. Hablamos de esto de que, a ver, generalmente no se estudia en el pentecostalismo la doctrina bíblica como debe ser. Y solamente basta con hacer preguntas simples del libro de Levítico, de Deuteronomio, de jueces, y no hay estudio. Por eso vemos que solamente se habla de hechos de los apóstoles capítulo 2. Recibiremos fuego, recibiremos poder. Pero todo sin un contexto. Y le digo porque yo he estado en una iglesia pentecostal, pero no es que fui traumado, como usted una vez me dijo, de que estoy traumado con un pastor pentecostal. No. Yo estaba enojado con la doctrina pentecostal. Porque yo cuando necesitaba realmente de Dios, necesitaba un acercamiento, estaba viviendo muy lejos de Dios, la iglesia pentecostal no me pudo dar nada. Y después me volví a meter en otra iglesia pentecostal, y peor. Y a eso es lo que voy. Pero después había algo que veía en cuanto a las conductas, en cuanto a los requisitos bíblicos, en cuanto a lo que es un culto racional. Usted recién me dijo el sentir el Espíritu Santo. La Biblia nunca nos manda a sentir nada, porque los sentimientos son propios del hombre. Y el hombre espiritual debe hacer y obedecer. Eso es el espiritual. No sentir. Por eso, esa es mi postura en cuanto a esto. Yo entiendo, veo que los pentecostales no tienen conocimiento bíblico. Y no es para humillar a nadie, no es para decir que... No, no. Es algo que la doctrina no enseña estudiar con rigurosidad las escrituras. Porque muchas veces apuntan más a los sueños, a las visiones, o a un poder supernatural o algo, y no a las escrituras. Eso es lo que yo he vivido y lo que puedo ver. Sebastián, ¿qué dice Jeremías 33.3? Clama a mí y yo te responderé, pero no queda hasta ahí. ¿Qué dice? Dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que ni tú ni yo conocemos. Es ahí donde yo me refiero al sentir. No estoy hablando de algo carnal. No estoy hablando... Mira, yo soy operado de corazón abierto. A mí me dieron más de cuatro infartos. Y en esos momentos que estuve infartado, tuve experiencia. Experiencia fuerte. Que me han demostrado a mí. A mí. Estoy hablando, por eso inicié al principio. Que cada persona tiene su propia experiencia con Dios. Tú la debes de tener. Totalmente. Y en esa experiencia, lo que hace es confirmarme. Bendito Dios, que tengo que estar preparado. Y muchas más, Sebastián, que no lo digo para gloriarme. Pero todas las he pedido a Dios clamando. Porque la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes. Mostrar de futuro. Pero tienes que clamar, Barón. Yo no comparto lo que tú dices. Cuando nos dice, clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas. En ningún momento nos está hablando de futurología. De visiones. No nos está hablando de saber el futuro. Porque se nos está penado, según Deuteronomio 18. No podemos andar adivinando el futuro. Entonces te mostraré aquí, no sé, un día después. A la hora, en el momento. Te va a mostrar. Es lo mismo. A ver, cuando nos habla de que nos mostrará cosas grandes. Es a través de las escrituras. El Espíritu Santo os guiará a toda la verdad escrita. Entonces, cuando estamos viendo de que empezamos a conocer la voluntad de Dios a través de las escrituras. Y que cosas más grandes. Las experiencias son importantes en la vida de un creyente. Un día oré para la gloria de Dios. Más de cinco horas. Para la gloria de Dios. Yo no quería traer esta experiencia. Cinco horas, siervo. Vive Jehová. Y estoy aquí con cuatro infartos. Él fácilmente ahorita puede cortarme por decirle una mentira. Y en esas cinco horas, al finalizar las cinco horas, cuando rayaba el alba, del cielo, del cielo, me cayó una, vi una llama de fuego, una llama de fuego que se fue acercando a mí. Y mis rodillas se fueron al piso. Esas son las experiencias que hoy el pueblo tiene que anhelar. El libro de Job dice, de oídas te conocía. Pero hoy mis ojos te ven. Bueno, yo a lo que voy y a lo que predico es que las experiencias personales las deben guardar para su foro íntimo. Porque yo también tengo experiencias personales y milagros, pero no son ejemplos de nada. ¿Por qué? Porque las experiencias personales están según la óptica del hombre. Como yo veo las cosas. Pero eso no significa que sea algo bíblico. Porque yo también puedo soñar. Y menos mal que hay sueños que no los cuento. Pero de ahí a pensar que los sueños y que todas las cosas están a la altura de las escrituras, eso es... Pero bueno, más allá de esto. Lo que le quiero decir... Estamos postura diferente hoy hablando. Totalmente. No, totalmente. Y me gusta, me gusta charlar esto. Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta.